Su alcoba está desolada Y su vida marcada Sus mañanas no son mañana Porque su pobreza fue arrancada Y en su casa la despreciaba Y no creía lo que ella contaba Que su padre la maltrataba Juguete sexual la usaba En una esquina llora y tristes son las horas Y a Dios siempre le ora para que revele su triste historia No encuentra quien me escuche, resiste quien me crea Esa terrible historia que su vida tormenta el odio va a alimentar Vuelta a los minutos, camina sin rumbo, larga son las horas Siente que se ahoga en un mar profundo y ella llora sola Siente que se muere, que nadie la quiere, que todos la ignoran Ya no creen los hombres, por muchas razones Su padre la decepciona Dime tú, cómo va a creer Si la usaban desde niña como a una mujer Marcaban su piel, por sentir placer Una fiera endemoniada que la dio crecer Toda una vida, ella piensa que va a recorrer Sin confianza, sin consuelo, sin volver a creer Que hay un hombre que le quiere dar amor y querer Que solo espera que lo llame Y el hombre es quien me llora, y triste son las horas Y a Dios siempre le ora para que revele su triste historia No encuentra quien me escuche, resiste quien me crea Esa terrible historia que su vida tormenta el odio va a alimentar Hasta un día conoció al Señor, el mismo que cambió el odio por amor Y aquella frustración se marchó y se sanó, aquella herida de su corazón Y se imagina que esa joven herida, algún día la vería en tu infar Y en vez de renegar y llorar, se dedica a preditar y a cantarle a Dios Y ya no llora, ni riendo pasan las horas También adora, a Dios por cambiarle su historia Una cosa de una vida diferente Porque ella tiene a Dios que es más que suficiente En una esquina llora, y triste son las horas Y a Dios siempre le ora para que revele su triste historia No encuentra quien me escuche, resiste quien me crea Esa terrible historia que su vida tormenta el odio va a alimentar No permita que los recuerdos del pasado atormen en tu presente Ni que las marcas que hay en tu vida Se conviertan en una excusa O en un precedente Para no querer triunfar Para no querer luchar Solo acércate a Dios Que Él te va a restaurar Es secar a tu llanto Y te dará el amor Y también te dará fuerzas Para que otorgues el perdón WG Junto a Easy New Generation